Música La verdad mujeres esto está lento en este oeste Ay si, lento es poco Es que la verdad, la verdad A mi me gustan los hombres guapos Y aquí no Ustedes saben por qué aquí no hay niños ¿Por qué? En el viejo oeste ¿Por qué? Porque yo no he querido dar este Este es cohetes Entonces Tú está sola Ella está sola Y yo también Pero es que no me gustan los hombres, mi hijito Me gustan los hombres que peleen Hombre, macho, macho, macho De verdad Quiero que quieran Para que resuelvan ¿Cómo tú lo quieres? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se hace, hermano? Como huevo de México, mami Aquí no queremos gente de acroalte ¡Qué guapo! ¡Ese es un macho, macho! ¡Ese está bien! ¡Qué guapo! Eso es lo que yo digo de son moreno ¡Viste como tú huelas parejo! ¡Ay, sí! ¡Hola, mujeres! ¡Ay, qué guapo! ¡Ah! ¡Viste como tú! ¡Aranse! ¡Eh! ¡Aranse! ¡Ay, aranse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que lapicita de qué! Qué macho, así es que queremos un hombre. Qué macho tan macho. Aquí en el oeste. Qué machote. Hola, mujeres. Hola. Oye, allá adentro, a beberme unos tragos. Un, dos, tres, tres, tres. Miren, nos vemos. Nos vemos por encima de los que estos niños. Se les quedó la caja de dientes. ¿Qué es lo que tú dices? Macho y contigueraje. Guau, pero qué hombre más macho, Dios mío. Aquí en este oeste. Yo creía que no había un hombre macho. Guapo, de verdad. Fuerte. Ay, qué pena. ¿Cómo están ustedes, mujeres? Yo voy a dar un paletra de cualquier trago que necesite. Yo se lo brindo. Ay, gracias. Que yo se lo pierde. Llegan bajito, el pobre. A ver ahora cómo le van a dar su casa. A ver ese pato. Si. Si. Pobrecito. Un, dos, tres. Ya yo sé lo que sintió Osuna. Pero a la verdad es que este pequeñito es bien guapo. ¿Viste cómo sacó al malón? No, no fui yo. Yo solamente me estoy sacudiendo la mano. El que lo sacó fue este. Ya tú tampoco te quiero. Oh, tan bien, tan bien. No. 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 No, no. No, no. Gracias.